Donde no cesan las especulaciones y la polémica es en el caso del C4 en Salamanca. ¿Se acuerda usted del terreno comprado a sobreprecio destinado a instalaciones de seguridad? Ahora el alcalde Justino Arrega anunció que subirá el costo de la obra, puede alcanzar hasta 134 millones de pesos. El viernes pasado el Edil Salmantino advirtió que se podría incrementar conforme a las necesidades del recinto el presupuesto. Bueno, pues entonces para qué planean si van a ir aumentando. Lo anterior lo detalló al inaugurar la segunda etapa de este complejo de seguridad, construido sobre las tres hectáreas que están en investigación precisamente por el órgano de fiscalización superior del Estado, tras una serie de denuncias ciudadanas que afirman que el municipio pagó muy caro este terreno, además de la posible falsificación de firmas de integrantes del Comité de Adquisiciones. Escuchemos lo que dijo al respecto Justino Arrega, alcalde de Salamanca. Gracias a la gestión del Congreso de la Unión, gracias a la gestión del Ayuntamiento y del apoyo de los diputados federales, se consiguieron este recurso de 44 millones de pesos, que no fueron 45 millones de pesos, pero que más fue un millón de pesos en el proyecto y 44 millones en la obra. Entonces, y además en este 2015 estamos también solicitando un recurso de otro tanto, casi 45 millones de pesos más, para concluir prácticamente ya el proyecto integral de este complejo. Entonces, no es un tema de cuestiones políticas, ni mucho menos, estamos viendo por Salamanca, estamos viendo por los salmantinos, y estoy seguro que el próximo presidente municipal le tiene que dar continuidad precisamente a este tipo de proyectos, porque el tema de la seguridad no la podemos dejar ni en segundo ni en tercer término. Es prioritario para todos y para todas. Dice Justino Arrega que será el órgano de fiscalización quien determine si se compró o no en un sobreprecio, él se someterá a esa opinión. La escuchamos de nuevo. Hemos notificados hace como dos o tres semanas del inicio de la auditoría, y nosotros le hemos comentado a los auditores y a la gente del órgano que estamos en la mejor disposición, estamos para ayudar, contribuir y coadyuvar en la entrega de información, de documentación, incluso que vengan físicamente al predio y que hagan los estudios y los análisis necesarios para tener un resultado lo más pronto posible. ¡Gracias!